¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Only I wasn't heading home with a sunburn, a bag full of duty-free and a dose of VD. I was making a bet that would put me in handcuffs or a body bag. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí, ¡nele! ¡Ahora! ¡Egora, ¡gracias! ¡Egora, ¡gracias! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Droga! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Tenía certeza que podemos hacer isto? Atención! ¡No, no! ¡No! ¡No!!! ¡No! 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 ¡Gracias! Perfect grenades I'd rather not be blown up today Let them die Let them die Let them die We havible Theybre They'll kill the to They billions even ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...es down the escalators. No you don't want to die? You're tickling the fuck! You're GOING ON, VILLA! You're out of there! You're just here! ¡Suscríbete! 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 El tramo al siguiente terminal está en el escalador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Viva los altos! ¡Files da puta! ¡Filhos da puta! ¿Quién va a se fuder junto conmigo? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es un jastado! ¡Es un ja, ¡es un jafletito! ¡Es un jafletito! ¿Puedes entender este lugar, Max? ¡Estás basado en otro hombre, Max! ¡Estoy bien para que puedas ir a mi especial! No! ¡Estás basado en el osób, Max! ¡No lo 달 becomes, Joan mío! ¡Espaga gardiense a su cuerpo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No one is paying you to be here, Max, you damn bastard! ¡Ah! You know, Max, you're just another Gringo trying to impose his guilt on our work. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gebete! 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 ¡Gebete, Max! ¡Gracias! Just drive the fucking car. Go! We had one car left to play. Just get me close. Guys are running in over on the right. Now, over to the right. We're taking damage. Come on. We've got a flight to catch. It's not going to take off without us. Come on. Don't give up. Ah, shit, shit, shit. That about sums it up. Ah, we need to clear the rumble. Take a hand like a gun with a gun or a whip like one. Shit, right there. I normally am behind the gas kind of car. Only I've been one left, too. We're getting hit. If he gets out of the country. Don't worry. The border's closed. The border's closed. That's them. That's them. Asshole. Your career's coming down with that plane. Let's get it over with. Shit! What's that? What's that? ¡No! ¡Stop! ¡Max! ¡We-We have what we need on him now! ¡Let him enjoy a trial and a spell in prison! ¡Let him suffer! ¡Trust me! You know I'll walk. You'll walk with a lift! ¡Suscríbete al canal! You know I'll walk. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!